Vamos con un caso que está en la Fiscalía del Distrito Nacional. Esta entidad prepara una solicitud de prisión preventiva contra George Antoine Thévenet, ciudadano francés responsable de la fumigación en la Torre de Asilva III del Distrito Nacional. El evento ha resultado en la lamentable muerte de dos miembros de una familia y la hospitalización de otros dos. En las próximas horas, nosotros ya se está trabajando y realmente estaríamos depositando en cualquier momento. Él dice que lo contrataron normal para hacerle fumigar y que no es la primera vez que lo hace. ¿El fumiga? Sí, eso se dedica a eso. Si no tiene presupuesto, si no hay garantía de que vaya a concurrir los actos de procedimiento, pues evidentemente sería lo que procedería en principio. De hecho, y precisamente ese componente fáctico de que es un ciudadano de nacionalidad de transgenera posiblemente pueda darse a la fuga. Pero más aún hacer una investigación sumamente exhaustiva. Toda la compañía que aquí están vendiendo una serie de productos químicos prohibidos, que es donde radica el problema. El Ministerio Público que procederá con cargos preliminares por violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano que tipifica el homicidio involuntario, entre otros delitos relacionados con la Ley General de Salud. TVNED fue arrestado este lunes. TVNED